Qué alegría, qué alegría, reto COVID-19. Todos los días una canción, Músicos por la Salud, te trae medicina para el alma. Me encanta porque la canción española en sí ya trae mucha alegría. Y la canción que os traigo hoy es muy alegre, es muy divertida, y dice así, que es un olé. Pues yo te lo voy a explicar en la canción del olé. Donde hay un sabio que explique lo que quiere decir olé, si lo olé como un repique de palillos españoles. Cuando un mocito no sabe su pena cantar, su hernado olé y queda la niña entera. Y unos ojitos de la mente en acerquejo de golella. El olé es una palabra, olé, que no tiene explicación. El olé es como una rosa, olé, que sale del corazón. El olé, primito mío, yo no lo quiero entender. Y no quiero que me diga olé, 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 olé. Señor farolero que en cien cerga, diga mucho un olé, porcaría, porcaría. Ay, olé, 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 olá. Olé, olé, vámonos. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Cuando se luce un torero en un quité, por favor, mis ojos dicen te quiero y mis labios dicen ole. Olé, 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 olé. El olé es una palabra, olé, que no tiene explicación. El olé es como una rosa, olé, que sale del corazón. El olé, primito mío, yo no lo quiero entender, pero quiero que me diga ole, con ole, olé, olé. Señor farolero que en cien cerga, diga mucho un olé, porcaría, porcaría. Ay, olé, con ole, olé, olá, ay, olé, con ole, olé, olá, ay, olé, con ole, olé, olá. Olé, esto sí que es un ole, con alegría. Hasta la próxima.